Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal estáis? Empezamos con una partidita de PlayerUnknown's Battlegrounds con mi compañero Dembrok. Hola, muy buenas. Y vamos a ver dónde caemos. ¿Dónde podemos caer, compañero? Cuéntame. Tenemos o... Primozki, por ejemplo. Parece que va a ser una buena idea. Vamos a ir al lipo, que acá ahí no va a caer nadie. Tiene bien. Vale. Así, así de jajas, ¿vale? Nos tiramos y a ver qué sale. Y creo que nos vamos a llegar directamente, ¿eh? Sí, yo lo veo viable, ¿eh? Bueno. Bueno, sí, yo supongo que sí. Supongo que llegamos a principios. A principios del pueblo. Yo igual hasta llego al bar y todo. ¿A ti te gusta? ¡Ostras! Mira, hay tres personas allí. ¿Tres dice? ¡Sale como para el hospital! ¡Abortamos, abortamos! Nos vamos a las casas de aquí abajo. Han salido como palomitas. Ni las estaba viendo, ¿eh? Ni yo. Hasta que no abrieron los paracaídas, no había ni uno. Mira, allí delante hay otros tres. Han caído, pero un montón. Yo pensé que no me iban a caer aquí, ¿eh? Pasando por las zonas importantes. ¿Qué estrés es la peña, eh? Sí, 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 sí. Mira, unos... ¡Ostras! He visto unos pantalones y me he dado cuenta que no tengo pantalones. Empieza más bien. Claro, porque no llevar pantalones hace que tus enemigos apunten peor. Les distraigo, ¿no? Es una tática de disacción. Exactamente. Ya, a ver, a ver. Si es que pensamos en todo. Yo la lío y tú me buscas una solución lógica más tonta que dejar los pantalones. Bueno, pues yo ya empecé bastante más o menos bien. Sí, yo también. Tengo una pipa. Yo una M16, una mochila nivel 2 y una escopeta ya, así de tontería. Joder, tío. Estás... Estás on fire. Soy tonto. Ey, tengo un poquito de lag, como me parece a mí. Vamos allá. Bueno, ya se escuchan las palomitas por allí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una escarele! Esto sí que es empezar bien. Muy bien. Esto es empezar muy bien. Y así me... Vaya, me he cargado. Vale, a ver. Aquí tengo un desto modificador de ángulo. Perfecto. Vamos a ver. Creo que esta casa ya la he mirado entera. ¿Has mirado la casa roja? Supongo que sí, ¿no? Sí. Y el cobertizo de este pequeñito también. La granada me la llevo yo. ¿Qué arma llevas tú? Voy a... Espera. Voy a... De momento con M16 cutre, escopeta y pistola. No, no está mal. No está nada mal. ¿Vamos a las casas de enfrente o qué? Vale. Tienes aquí una moch... No, espera. Tengo una mochila de uno. Mochila nivel 2 aquí, en esta casa. ¿Para mí? Sí. Pues mira, aquí hay una escopeta que también me la voy a pillar. Por si las moscas. Segundo piso. Pues acaso. Voy, 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 voy. Más munición. Unas banditas que siempre vienen bien. A ver, ¿dónde está esa mochila? Oh, oye, oye. Una S12K. Me llevo la S12K, que es lo que te digo. También, también. La S12K está muy rica. A mí me pasa que como que me da mala suerte la S12K. Siempre fallo con ella un montón. Bueno, es cuestión de... ¿Es tan buena? Es tan buena, dice. Hablando de buena... A ver si he puesto la mira de punto rojo. Bueno, que esto y nada es lo mismo, ¿no? Pero bueno. A ver si aquí tenemos un poco más de suerte. Voy a coger la escopetilla. Por si acaso nos encontramos alguien. Cuerpo, cuerpo. Yo creo que tú también... Yo creo que tú también sigues la filosofía de la escopeta. Sí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Un chalequito se haría bien, ¿eh? También te comento. Pues aquí tienes una nivel 1. ¿Cómo me conoce el juego? Que me gustan aquí las granadas de humo. Dos en una habitación. Y ya. Y una KM y una culata. El juego solo quiere vender humo. Pues lo voy a cambiar, ¿eh? Voy a pasar de la... De la... De la escopetilla. Me pido una UMP. Creo que va mejor. Que te diga. O al menos yo lo veo mejor. Aquí en el cobertizo hay una pistola, nada. Pues a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Cómo tenemos el mapa? Uf. Sí, tenemos que movernos. No urgentemente, pero seguir en ello. Sí, 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 sí. Hay que buscar un coche. Podemos mirar esas casas de ahí abajo, parecen vacías. ¿Las rojas estas de techo rojo? Sí. Sí, vamos ahí. Puede estar bien. Y allí a lo lejos estoy viendo un coche que a ver si no nos lo mangan. Pues ese coche puede estar bien. Me voy yo por el coche. Y lo dejo en el centro. Y yo voy revisando las casas. Sí, sí, sí. Roger. Si me encuentras un sale con majo, avísame. ¿Y si no tenemos ahí un buggy? Aquí más tarde. El buggy, buggy. ¿Hay otro buggy? ¿No? Uno a uno. Vale. Aquí tienes una UMP 9. Sí, es lo que he pillado. De momento, tiene que sobra. Modificador es para SCAR, en todo caso. Sí, soy yo, soy yo. Una mira. Una mira sería importante. Casco, un SKS. ¿Tú qué tienes? Me está tentando mucho la SKS. Hay un coche, viene un coche. Tienes que echarle con nivel 2. Mierda. Tengo gente. Sal por detrás. Le he dado. Debe el otro, ¿eh? Sal por detrás. Vale. Uno en el suelo. No te perdono. He hecho un salto ahí, más tonto. ¿Lo ves? ¿O no? No. ¿O el tío se ha pirado? ¿O nos está haciendo aquí la pirula? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Detrás del buggy. Vale, lo he visto. ¡Toma! ¡Guau! Levantame. ¡Qué buena, chaval! Ahí estás. Ahora sí que necesito un botiquín por eso, ¿eh? Tengo dos yo. Dos botiquines, tres bebidas energéticas. Joder, pues vamos aquí dentro, con la calma. Vente, vente. ¡Guau! Aquí tienes. A punto de palmar hemos estado, ¿eh? Sí, sí. Claro, ya sé por qué he ganado el duelo, tío. Porque como no lleva pantalones... ¿Qué te dije? Sí, sí, sí. Le he extraído por un segundo y le he matado. Bebida energética, aquí. Sí, muchas gracias. ¿Tienes el casco nivel 1 bien? De nivel 2, digo. No me lo ha tocado. Si es que el problema debe haber sido el chaleco. Me lo voy a cambiar, que yo sí que lo tengo tocado. El chaleco... ¿Has visto a tú un chaleco? ¿Puede ser? Sí, había visto otro en esta. Mira, iba a cambiar por la SKS, pero es que me ha ido también la UNP que pasó. ¿Qué ha sido eso? Nada, aquí tienes un chaleco nivel 2. Me lo tendría que haber puesto antes. Es que está a punto de morir, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la bocacha también. Nunca se sabe. Vale, hay que ver que tenían estos dos a todo esto, ¿no? Sí. Hay uno aquí, ese queda de lado tú y yo voy al de detrás. Pues mira, tenían una mira por 8. Tú tenías un SKS, ¿no? Estaba ahí. Pero si tenemos una mira por 8, la SKS cobra sentido. Es mi premio, ¿no? Totalmente. Ah, sí, se han matado aquí los dos. Vale, esto me han quedado yo. Tienen una M4-16, píratela, ¿no? Oh, no me había fijado. Sí, sí, sí. Yo pillo una de Muni y tú píratela a otra, si quieras. Ostras, ¿están disparado? No. ¿Sí? Sí, nos están disparando. ¿Desde dónde? De SW. ¿De SW? Y tenemos que irnos a todo esto, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo falla tanto? Falla tanto. ¿Era en ese ahora, por favor? No, esa también, sí. ¿Uno al suelo? Me meto en la casa, me meto en la casa. ¿Uno muerto? ¡Madre mía! ¡Dos muertos! ¡Toma ya, chaval! Entra en la casa y levántame. ¡Ay, sí! Creo que nos estáis parando alguien más, ¿eh? Bueno, somos equipos de dos. Ahí está el punto de palmar, ¿no? Sí, sí, estoy muy cerca. Está todo concentrado y parándoles. Tengo muy mala puntería, pero ellas tenían peor. ¡Madre mía! Botiquines, hay botiquines vendas. No me han tocado la cabeza, ¿eh? Pues a mí sí, me reventaron el casco también. De hecho, este tiene otros dos botiquines. Si esto fuese Minecraft, podrías juntar los dos cascos. Voy a aclarar un poco, aunque sea un poco cutre. ¡Qué bien ha ido la maldita SKS, eh! Con la mira por 8. Sin esto, nos hubiesen reventado directamente, eh. Voy a verles el loot a estos dos. Vigila, eh. No, tenemos que irnos, que nos viene el área. Corre, 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 corre. Sí. ¿Dónde está el coche ahí? Este, este. El todoterreno este. No, es este. O cogerlo tú también, da lo mismo. Vale, luego nos reunimos, yo te sigo. ¡Turbo! Vale. ¿Vas bien? Más o menos, tengo que coger el área. Es que este tiene muy buena aceleración, por eso he podido salir. Sí, hiciste bien. Por la prisión, ¿no? Es que irá a la prisión, eh. O sea, no te vayas a meter dentro. Yo te sigo. ¿He escuchado algo? Sí, soy yo de la palma. Vale, a ver. Vamos por aquí. ¿Me estás dando turbo, eh? Sí. Yo no. De momento voy tranquilo. Hombre es aquí. ¡Ostras! Madre mía, qué partida, eh. Intensa, intensa. Se la ganamos. Fua, chavales, estoy temblando, eh. Es que hemos tenido dos encontronazos, nada, seguidos. Pues ya llegamos, vale. Espérate, aquí se puede liar también, eh. Puerta abierta. Vámonos. Espera. Sigamos para adelante. A ver. ¿Para dónde vamos? Habrá que bajar. Acaba en la isla de abajo, eh. Me monté contigo. Bueno, si vamos a cruzar la isla, mejor en otro coche, eh. También te lo comento. Sí, vale. Buen punto de vista. Y voy a acabar de curarme, porque estoy un poco tocado aún. Las vendas hacen bastante servicio. Espera, tengo dos botiquines. No, ya me acabo de curar con las vendas, sí. Y la bebida energética he encontrado. Al final creo que no hemos loteado, ¿no? No, no hemos loteado. No, a los dos últimos no, que nos vino el área. Vale. No la jugábamos, ¿no? Totalmente. Me da miedo, eh, por eso. No, no nos vamos a jugar por el sitio... Vamos a ir por el otro puente. ¿Es que no nos da tiempo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos gasolina. Yo diría que sobras. Dos minutos y medio más el cierre del área. O sea, unos tres minutos, más o menos. Yo creo que sí, ¿no? O sea... Es que en el otro seguro que va a haber gente ya. Sí. Es el principal. A ver, me estoy poniendo un poco nervioso con las bombas. Vamos a ver si salimos de aquí. Es hacerlo más emocionante, ¿no? ¡Uff! Chaval. Qué tensión, ¿eh? Te he conseguido hervir de las dos veces. Madre mía. Y todo gracias a que no tienes pantalones. Exactamente. Y aún no sé si he encontrado alguno, pero de momento sigo sin pantalones. No, ya, a ver, había, pero... Para qué ponerse, no es tontería. Ya es. Dime que hay gente por ahí. Vale, vamos bien, vamos bien. ¿Podemos ir recto por ahí? Sí, técnicamente sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Sabes la que mola ya? Encontrar a alguien a atropellarlo. Sí, a mí eso siempre me encanta. Oye, ¿me está dando una especie de tirancitos así de guapos de gráficos? ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, ¿qué pasa? No, pero estás... Uff, es que he visto tanta roca ahí. Nos estás siguiendo las bombas, ¿eh? Saben que estás grabando. Ya es. No... Quieren matarme de una manera u otra. ¡Eh, a la izquierda, a la izquierda! Vale, estate atento, ¿eh? Aquí puede haber gente. ¿Has tirado una granada o no nos la han tirado? No. No la he tirado. Bueno, nos han tirado una granada. Despejado. Vigila, ¿eh? Despejado. No saques tanto a la cabeza que te pueden apuntar. ¿Nos siguen por detrás o qué? Parece que no. A ver, ¿a dónde nos metemos? ¿Puede seguir la carretera? Sí, sí, sí. Y lo vamos a meter ahí. Hay estas casas de aquí delante, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque ahora meterme ahí adentro me da un poco de más rollo, ¿eh? Coches por aquí... Sí, yo diría que esta zona está sin tocar totalmente. Vamos a aparcar por ahí detrás, que no se vea demasiado. Bien. Venga. Vamos allá. Unas benditas, que vienen bien siempre. Necesitamos bebidas, ¿eh? Al menos. Ah, espera. Mira, ¿dónde estás? Oh, mira, una bebida. Perfecto. Ya tengo bebida. Pues ya, pues ahora... Uy, aquí hay munición. Chaleco nivel 1. 120. Aún sigue siendo menos. ¿Tú tienes una M4-16? Sí. Tengo una culata. ¿La necesitas? Oh, genial, sí. Se la acaba de pillar. Mira, te deja aquí un par de... Oh, muchas gracias. Muchas gracias, majo. Que Dios te lo pague muchos hijos. Está bien compensado. Y con... Al revés. No, no. Es para potearte, ¿eh? Qué cabrón. Qué cabrón. A ver. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Puñadura. Sí, esto viene bien. No, vamos a cambiar la puñadura. Así, mejor. Más vale que tenga más estable la SKS que la otra. Es que la SKS no se ha salvado, ¿eh? Que la mira, por hecho. Ya tenemos que dar gracias a esa gente. A ver. ¿Alguien por allá? No. ¿Algo interesante por ese lado? Una granada de humo, para ti. Para mí, ¿no? Tiene mi nombre. Total. ¿Me metas con las puertas cerradas? Sí. ¿Me ha parecido escuchar un coche? No, no. ¡Uf! Cuatro muertesimo. Estás bien de balas. Estás bien de balas el cinco. Tengo un montón, ¿eh? A ver. Bien, lo que se dice bien, no demasiado. Ah, no, espera. Bueno, noventa balas aproximadamente. Pues toma. Tienes aquí ciento veintisiete. Guay, 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 guay. No, esto ya lo tenemos. ¿Dónde me lo has dejado? Aquí, a mi lado. Vale, muchas gracias. Hola, cuántas balas. Hoy tengo otras ciento ochenta y tres más las cuarenta del cargador. ¿Vamos a las casas de delante? Sí, vamos. Vamos, porque... Y vamos a tener que movernos. ¿Otra vez? Sí. ¿Mucho o qué? Bueno, estamos a aquel lado. ¿Ese es el buggy de antes o no? ¿Ese no es el buggy? ¿Que no sería? ¿O ya estaba ahí? Ya estaba ahí. Supongo que sí. Espero y deseo. Espero y deseo. A ver, lo que sí necesito es una nueva... Un nuevo chaleco nivel 2, si es posible. Sí, estaba yo pensando en lo mismo. Porque los de nivel 1 no tengo tanto como para necesitar uno de nivel 1. Esto sí me lo llevo. ¿Cuánto le queda a tu chaleco nivel 2? 139. Al mío, 97. Pues para ti, para ti. Aquí hay que compartir. Y el que menos tiene, más se le da. Mochila nivel 2. Mochila nivel 2. La sartén. La sartén para mí. Vamos. Mochila nivel 2. Compensador. Me interesa para escarle. Perfecto. Y poco más. Deberíamos irnos cogiendo posición buena, ¿no? Sí. Por aquí ya vamos andando. Vamos a ver. ¿Te imaginas que ahora no estoy grabando? Yo he borrado todo el ámbulo, ¿eh? Ya jodería, ¿eh? Ya ves que lo buena que es esta partida. A ver. Vamos a organizarnos. Me meto dentro de casa porque no me fío. Vamos a organizarnos. Esto lo tenemos aquí. Yo no creo que cierre justo en la base militar. No, va a cerrar más bien por arriba. Lo que pasa es que por arriba está muy peligroso, ¿no? ¿O qué? Sí. Muy campo descubierto. ¿Y si cogemos un coche y nos vamos a la otra punta? ¿Un buggy? Sí, el buggy. ¿A dónde quieres ir? ¿Aquí? Sí, por esa zona aproximadamente. Arriesgado, pero me vale. Es que si tenemos que atravesar todo este campo plano a pata. Sí. Y gente que ya habrá en la base militar con francotiradores probablemente. No sé, ¿cómo lo ves tú? Lo veo, lo veo. Una moto ahí. No, vamos en buggy. ¿En buggy o en el jeep? En buggy. Es más rápido. Sí, eso sí. Más difícil de que nos apunten, pero más fácil de que acierten. ¿Quieres conducir tú? Conduzco yo. Venga, va. Conduce tú. Yo me fío de ti. Y si hace falta, yo disparo. Está cayendo una caja allí. Eso podría ser nuestra lotería. Pero no para recolectar, no, no, para matar. No, no, para matar. Uy, desde aquí podría matar, ¿eh? Podría matar desde aquí. Pues de momento tenemos aquí una posición maravillosa. No me digas gusta esa posición, ¿eh? No. Yo no puedo hacer mucho, que solo tengo una mirada de por dos, pero... A ver, ¿la caja se ve desde aquí? Eh... No. No. No se ve desde aquí. Ah, sería jugármela mucho, pero no tengo tanta mutería como para disparar desde aquí y darle. Espera, que no puedo ser tan lerdo de dejar el coche. Ahora para que este esté moviéndome a través, ¿eh? No es mal sitio, ¿eh? Este es un buen sitio para quedarse escondido y ahora vemos a dónde cierra. Que vete otra salida, a lo mejor cierra en este lado y hubiésemos hecho tonto. A ver, voy a tomar una bebida, porque yo creo que ya es momento de todas las bebidas. Al menos una. A ver, ¿dónde cierras? Cuéntame, mapa. ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a putear, verdad? Pues no. ¿Ves? Hubiésemos hecho tonto. Pues yo recomendaría bordear el mapa, ¿eh? Pero sin buggy, ¿eh? Sin buggy, sin buggy. Por la izquierda, ¿eh? Porque hay una colina muy baja como para que nos dispare a alguien. A ver, buggy, cállate ya. Allí hay un Dacia sospechosamente aparcado. ¿Dónde? ¿En la colina? Entre noreste y 60. Entre noreste y 60. Vale, sí. ¿Está encendido o disparado? Que supongo que he disparado. Está apagado, pero que esté ahí... Es que se ha acabado humo. Por eso te lo digo. Ah, eso no lo vi. Sí, sí. Yo lo he visto con mi supermira. Había miras más tochas, ¿no? ¿Por 15 puede ser? Sí, por 15. Vamos a ir a esa colina. Madre mía, es que este sitio está muy descampado. Demasiado. Y es que esa colina es más golosa... No creo que haya nadie, ¿eh? Como mucho en el árbol aquel del fondo. A ver, vamos a jugarnos. Vamos a meternos por los árboles estos, que yo creo que estaremos más... Uy, ¿he visto a alguien ahí? No, era un arbusto. Te juro que no parece... Tío, es que los malditos arbustos de lejos parecen personas. Está hecho aposta eso. O también nos podemos quedar aquí, en este sitio tan bonito, y esperar a que cierre. Yo de momento diría que sí. Bien, nos quedamos aquí, detrás de un par de árboles, o de las rocas. Miramos para atrás que no nos venga nadie. Y cuando cierre, pues seguimos para adelante, ¿no? Sí. Quedamos 18 en total. Por favor, que no aparezca nadie para esa colina. Es la que más me preocupa, la verdad, ¿eh? ¿Cuál? Esta de arriba, ¿no? La de noroeste. Sí, exacto. Es que hay plantas que parecen personas. Madre mía. Tú escondete bien, que ahí se te vuelve mucho el plumero. No creo que venga nadie por colina. De hecho, tú deberías de poner esta aquí, yo debería ponerme en esta roca genial de aquí. ¿Dónde? ¿En el siguiente árbol? Sí, escondido detrás del árbol. Porque si vienen, van a venir por ahí. O por aquí. Uh, no. Escuché tiros en este. Sí, también lo escucho. Pero está lejos, yo creo, ¿eh? Sí. O eso es un silenciado... Uy, eso no era tan lejos, ¿eh? También te lo digo. Se están disparando de este a noreste, más o menos. No, no le aparece nadie por ahí, ¿no? ¿Viene un avión? No. Hombre, si caiga una caja sería perfecto para matar a la gente. Vaya, hombre, y la va a tirar justo aquí, ya verás. No. Sí, sí, mira. Nos cae aquí al lado y ya tenemos que volver a movernos. Sí. Esta vez, bastante. Seguimos bordeando, yo creo. Sí, ¿no? Tenemos tiempo. Aprovechamos la colina a nuestro favor. Pero, mira lo que tenemos justo encima, ¿eh? Ahí estamos, ya. ¿Dónde? Uh, la sartén. ¿Dónde, dónde? Se escucha por el sureste, ¿no? Sí. No, este sureste, sí. No, más bien este. Es que no lo veo. Yo tampoco. Es que si me asumo a mirar con la mirilla, me va a ver, me va a ver. Espera. Mi estrategia. Me voy a mover hasta la roca, a ver si lo veo. Mira, mira la caja que cayó ahí al lado, tío. Vale, el corazón no se estaba mirando tanto. Pues hacia ahí no podemos ir. No. Vamos a hacer la derecha. Vale. ¿Qué? Vamos a correr. Pero, ¿cómo puedes ir viéndome? Míralo, míralo. Está en este justo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya se lleva un tiro. Tengo que curarme, ¿eh? ¿Dónde está? En este, has dicho. En este. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, pero necesito tiempo. Está al lado del gracia, el cabrón. Tenemos que empezar a movernos, ¿eh? ¿Qué es lo que te comento? Ya. Urgentemente, además. ¿Dónde está? Creo que estaba en el árbol ese de la izquierda del Dacia. Sí, está. Está detrás del árbol. ¿Se llevó otro tiro? No sé dónde está, ¿eh? Yo sí, yo sí. Está detrás del árbol. El árbol de... Hacia el que me estoy dirigiendo yo. ¿El blanquito ese? Sí. Ah, lo veo, lo veo. ¡No! Me ha tirado al suelo. Mátalo primero. Aún tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Corre. Corre, compañero. Él pega un tiro, ¿eh? Por eso. Mátalo. ¡Sí! ¡Corre, corre, 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 corre! Que estás agachado, corre. Yo no puedo hacerle ya nada. Pero al menos no te pille a ti. Muy buena, compañero. ¡Guau! ¡Qué tenso! Y aún quedan 11, ¿eh? ¡Qué pena de lot! ¡Ah, y no puedes pillar lo mío! Te observo, te observo. Voy con una mira por dos. Por lo menos tengo balas. Sí, sí, sí. Tú ves cubriéndote en zonas que te cubras. Vigila. Bueno, no te pongo más nervioso, pero vigila. ¡Guau! Ahí se están pegando unos tiracos. Vigila, no te vas a caer por aquí. Te pegas un dañazo. ¡Ya! ¡Guau! Eso es una WMP, ¿no? Es una con silenciador. Joder, porque suena fuerte. Fuerte silenciada, claro. Pero fuerte. Tienen pinta de estar en esa colina, ¿eh? Quédate por aquí abajo, entre los árboles. Y ya está, y te esperas. ¡Ostras, Pedrinho! No la vi. No era para ti eso, ¿eh? Pues están disparando. Pues se está yo me encarca. ¡Guau! Se están pegando una acampada ahí. Yo me escondería por aquí, ¿eh? Este árbol es muy bueno. Muy lejos. Este árbol es muy bueno. Detrás tuyo no creo que quede nadie. Es que deben estar todos en este lado. ¿Vas a ir a por todas o te vas a esconder? Por lo menos a ver a dónde se va a mover el área. Uf. Quedan cinco. Yo me quedaría detrás del árbol, ¿eh? Que hay... De momento, sí. Con mi casco nivel uno, tío. No, a estas alturas te pegan dos disfares en la cabeza y mueres igual. ¿Hay uno cerca tuya? ¿A tu derecha? Sí. Venga, venga, venga. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cuartos, tío! ¡Cuartos! ¡Qué lástima! Nada mal. Nada mal. Muy buena. Buenísima. ¡Guau, tío! ¡Qué partidaca, eh! Pero cuatro tiros se los comió a ese hombre. Sí. Iba bien normal. ¿No lo tenías en esto? ¿En Rafa? ¿Lo tenías en automático? No, en Akliks. Claro. Quizá ese sea el fallo. Pero no pasa nada. Hemos quedado súper bien. Sí, sí. Estuvo muy bien. Pues bueno, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, comentad o dadle a like. Y nos vemos en otro capítulo así random de PlayerUnknown's Matterground. Ha sido un placer, chicos. ¡Adiós! ¡Un abrazo!